Hola, ¿qué tal? Soy la hermana Anasessi, mi congregación es Hijas del Espíritu Santo y ¿cómo respondí a mi vocación? Cuando yo era adolescente siempre quise hacer la diferencia. Quería ser diferente, quería servir, quería hacer la diferencia en medio de mi escuela, de mis amigos y un día me invitaron a unas misiones en Semana Santa y en esas misiones yo estaba buscando un sentido en mi vida, buscando qué significaba para mí ser diferente y conocí a las Hijas del Espíritu Santo y descubro que las Hijas del Espíritu Santo caminan con los jóvenes para ayudarles a encontrar el sentido de su vida, su lugar en la Iglesia y en el mundo. Y entonces me sentí llamada a ser parte de este bello proyecto en la Congregación de Hijas del Espíritu Santo. Actualmente me encuentro en San Antonio, Texas. Mi apostolado, mi servicio, lo ejerzo en la Oficina Arquidiocesana de Vocaciones como asociada del director vocacional, acompañando a aquellos jóvenes, especialmente los hombres que tienen esa inquietud de ser sacerdotes, les ayudo a discernir su vocación junto con mi equipo de vocaciones y camino con ellos. Aquí en el seminario también acompaño a los seminaristas en su proceso de ser discernientes de su vocación y algunos hasta su sacerdocio. Lo que más disfruto de mi vocación es acompañar, escuchar a esos jóvenes buscadores y ayudarles a encontrar lo que están buscando, a Jesús, el sentido de sus vidas. Qué gusto saludarlos y pues ánimo con la vocación que Dios te haya amado.